Toc toc. Sí, sí, es a ti. ¿Qué prefieres? ¿Una ingletadora a batería? ¿O eres más tradicional y la prefieres con cable? Muy buenas, clientes. Fijaros la comparativa tan impresionante que os traigo hoy. La ingletadora que lleva conmigo un par de añitos, la GCM8SJL de voz profesional, que tiene un disco de 216 milímetros, 1600 vatios, va enchufada a la corriente eléctrica y es una ingletadora que a mí me ha funcionado de maravilla. Os voy a dejar por aquí arriba, en esta esquinita, o en esta que nunca recuerdo dónde, el enlace al unboxing y al review que le hicimos. Para que si tenéis alguna duda sobre ella, podáis estudiar ese vídeo y decidiros si la queréis comprar. Esta, o bien esta batería, que es la nueva ingletadora de voz, que es la GCM18V305GDC. El nombre es difícil, pero la ingletadora es una auténtica maravilla. Vamos a centrarnos en las diferencias que hay entre ambas y así podréis decidir cuál necesitamos en nuestro taller. Quiero empezar la comparación haciéndonos una pregunta. Normalmente siempre pensamos que para hacer tres cortes nos vale una ingletadora normal de mercado. Yo no pienso así. Yo pienso que si voy a realizar un trabajo, mejor que sea, de calidad. Estas dos herramientas, sin duda, os van a dar un rendimiento excelente. Cualquiera de las dos. Tanto la batería con el motor biturbo, la batería Procore o esta cable de 1600 vatios. Cualquiera de las dos, como os estoy diciendo, fantásticas. Vamos a compararlas en el argot automovilístico con un Ferrari, una ingletadora que va fenomenal en todos los aspectos y desempeño. Funciones de una ingletadora de muchísimo mayor precio y que está pensada para ser de lo mejorcito en el mercado. Bien, ahora nos iríamos a esto. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto es una máquina. Esto está pensado para ser lo mejor. Esto ya hablaríamos de un Fórmula 1 en el mundo de las herramientas. Está pensada con todo tipo de detalles. Yo me imagino a los ingenieros cuando estaban fabricando qué pieza mejorar para que sea perfecta. Tiene infinidad de detalles que lo hacen de lo mejor. La precisión que tiene es absoluta. En el siguiente vídeo que vais a ver en unos días en la que realizo. Bueno, ya veréis lo que realizo porque es una sorpresa y no quiero desvelarla. Se necesita que los cortes vayan escuadrados al milímetro para que no se pierda calidad en la finalización del trabajo. Y esta ingletadora ha salido de esa trampa en la que la metí con cortes largos a inglete que luego tenían que coincidir de una manera asombrosa. Ya lo veréis. Ah sí, y a pote pronto. De lo que más me gusta de la GCM vienen siendo la facilidad que nos da que sea de batería para poder llevarla de un sitio a otro. Incluso si tenemos un chalé, un campo y no tenemos electricidad, poder realizar nuestras tareas de montar una valla, de cortar una pérgola o cualquier cosita con las baterías. Además las baterías de alto amperaje nos dan una autonomía increíble. Yo de hecho con el proyecto anterior que habré realizado unos 20 o 30 cortes lo he hecho con una sola batería. Y lo más asombroso es que cuando he visto la carga que le quedaba era prácticamente el 60 o el 70%. O sea, yo no necesito más y mientras que estas baterías cargan una, tienes la otra con la que ir trabajando. El disco de esta máquina, además de grandes dimensiones, de 305, nos permite cortar grosores de incluso 10 centímetros con muchísima facilidad. Y vamos a notar ahí su tecnología. No para nunca la potencia y si se va deteniendo el motor imprime mayor carga. Y todo esto lo vamos notando en el corte. Es, como se dice, vulgarmente... Una maravilla. Los sistemas de aspiración en ambas son muy parecidos y funcionan bastante bien. Siempre sabemos que cuando estamos cortando madera el serrín se va a escapar por algún lado y algo va a ensuciar. No creamos que porque tenga sistema de aspiración y lo conectemos a una aspiradora no va a manchar nada. Algo siempre mancha. Y que es lo que más me ha sorprendido, aparte del brazo articulado, que es una gozada, y es que se puede inclinar a ambos lados. Eso, muy poquitas ingletadoras nos lo permiten. ¿Y esto para qué nos vale? Bien, en el vídeo que os he dicho anteriormente lo vais a ver la utilidad que tiene y que nos permitirá realizar ingletes muy rápido y con mucha precisión a un lado y al otro. Sin tener que estar moviendo la pieza o haciendo cábalas para ajustar y que no se nos descuadre. Otra cosa que me ha encantado son las dimensiones que tiene. Se nota ya que esto es una máquina profesional de carpintería que no vamos a necesitar tener dos en el taller porque esta nos va a permitir hacer tanto los cortes pequeños como los de grandes dimensiones. Y por último, así como característica, y antes de pasar a los primeros planos, es que tiene una conectividad. ¿Qué significa? Que podremos mirar en el móvil el estado de la batería o los funcionamientos de la máquina. Si nos da algún error, en el móvil nos va a avisar que le está pasando. Así que no voy a enrollarme mucho más y vamos a pasar a ver las diferencias de las más máquinas en primer plano. Espero que os guste elante esto. La primera diferencia que observamos es el tamaño y el peso. Ambos muy superiores en la herramienta de batería. El sistema de anclaje de nuestra ingletadora con cable se regula muy sencillamente con una rosca. En cambio, en la herramienta de batería es una palanca que bloquea en cualquier posición el brazo articulado de la ingletadora. Es sumamente cómodo y rápido de utilizar. El tope de profundidad es exactamente igual en ambas y su mecanismo es muy sencillo. La puesta en marcha de la SJL es el tradicional de todas las ingletadoras y es un interruptor del off, el botón de telebloqueo y el de puesta en marcha. En cambio, la de la GDC es bastante más cómodo. Además, que tiene una pantalla táctil o un display táctil, mejor dicho, que nos indicará temperatura de la herramienta, carga de la batería y la velocidad que queramos regular. Las bases, salvo en el tamaño y las marcas, para colocar la madera son bastante parecidas. Y ambas nos dan una longitud de corte de aproximadamente 30 centímetros a lo largo. Los ángulos van desde los 60 hacia el lado derecho hasta 50 para el lado izquierdo. También coincide en ambas máquinas. Esta es la palanquita que nos permite desbloquear la herramienta y poder angularla. En el caso de la ingletadora de batería es un poco diferente. Primero, desbloquearemos la palanca para poder girar hacia el lado izquierdo. Y para girar hacia el otro lado, tendremos que dar a la ruleta que tiene en el lado derecho. ¿Y qué me decís de este detalle? Viene una tuerca de acceso rápido para poder sustituir la que trae el disco de corte. Y así poder reemplazarlo sin necesidad de herramientas. Un puntazo para vos. Y ahora, ¿qué habéis visto las diferencias de ambas máquinas? ¿Con cuál os quedáis? Yo sin duda elegiría las dos. Ambas son una auténtica gozada, podéis disponer de ellas en el taller. Yo de mi pequeñita me voy a despedir porque tengo que hacer espacios para la hermana mayor. Y como sabéis, aquí no tengo demasiado espacio y no las puedo mantener. Pero con mucho cariño, ya que ha estado conmigo muchísimo tiempo, y me ha dado un rendimiento asombroso, increíble. Lo bueno es que la voy a tener muy cerquita para cuando la eche de menos. Si os gustan estos vídeos, no olvidéis de suscribiros al canal y yo seguiré creando contenido para que podáis ver herramientas tan maravillosas como estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!